Parece que todo se desarma, así como cuando uno tira de un hilo, se desarma toda la agenda, ¿no? Entre las cosas, recién leí a un titular que han sobreseído a tres militares, aparentemente. Bueno, también está el nombramiento de José Alfredo Martínez de Hoz, que esto salió ayer. Se llama igual que el padre, que el abuelo, no sé si le trata el abuelo también, al frente del INPI, que es el Instituto Nacional de Patentes, de Patentamiento Industrial, de los Inventos Industriales. Si uno se mete en la página del observatorio de patentes, más o menos puede deducir la dimensión que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, hablaban de patentes en Estados Unidos, que implica aislar un virus, por ejemplo, el de ébola, modificarlo, luego patentarlo, luego, puntos suspensivos, por ejemplo, vender las vacunas. Así que, la connotación siniestra que tiene este personaje, uno se pregunta qué significa ese nombramiento, y bueno, uno puede decir coincidencias ideológicas, pero también es gente que tiene un saber, un saber hacer cosas, ¿no? En la página de Alfredo Martínez de Hoz, tiene un bufet que, ¿recuerdan? Yo recuerdo que, entre otras cosas, Martínez de Hoz privatizó la Ítalo-Argentina, la compañía de electricidad. Y el hijo lo que hace es defensor de empresas petroleras y de electricidad, y arbitrajes y ese tipo de cosas. Así que la connotación siniestra viene por una doble vía, ¿no? Ideológica y realmente saber hacer a cómo venga en este gobierno. Y de estas cosas, por contratar a Alfredo Martínez de Hoz, no podemos decir que es una dictadura. Hay mil formas de no decir que esto es una dictadura. Por ejemplo, cuando le preguntaban a Caló acerca de la ley ante despidos, dijo, bueno, pero el presidente puede vetar la ley. O sea, esto no es una democracia, se haga lo que se haga, ¿no? Pero, perdón, esto es una democracia, podemos decir. Pero estamos tan seguros de que es una democracia. Realmente, una cosa a la que les quiero referir, porque mi quente ya estuvo hablando del túnel y de la oscuridad, si no lo han escuchado, la oscuridad es el elemento que mantuvo, uno de los elementos que mantuvo ese largo proceso que cumplimos todos, en poder ocultar cosas enormes durante muchísimo tiempo. Todavía, y no, no hablo de renegaciones así muy graves, sino que gente que dice sinceramente que no sabía, que se le había ocultado durante toda su vida lo que pasaba en el periodo de la dictadura. Y la mayoría, una gran parte de cosas no supimos, tuvo que haber una repetido, no recuerdo el nombre, para saber que tiraban gente al mar. Entonces, cuando mi quente dice, estamos en un túnel, no sé si la vieron, supongo la herramienta, pero también es curioso porque los numeraban los túneles, parece que no era un túnel, había tres o cuatro túneles, entonces miraron los túneles y dijeron, este no, este es este, este túnel, y ahí nos metieron a todos, que hay muchos chistes acerca de la luz, del túnel, que viene por los meses, pero la verdad que siempre se trata de la oscuridad, de la oscuridad, del secreto, está también esta cuestión tan paradigmática del gobierno de Cristina, que la tuvimos que padecer, en tanto cualquier periodista puede hacer cualquier cosa, y eso además debía ser investigado, ahora resulta que queda prohibido revelar secretos que afectan al país, que afectan a la Nación, a la República, como dicen ellos, ¿no? Ahora, yo me quiero repetir a esto, porque en tanto oscuridad, entonces te dio un salto a la objetividad, y están difundiéndose, y creo que nosotros podemos también en este anzuelo, estadísticas que buscan el dato objetivo, por ejemplo, la pobreza, encima le ponen la palabra estructural, cosa que tendría que ser como el fondo de los fondos, ¿no?, el fenómeno elemental. Ahora, digamos, con las estadísticas, no es el problema del dato objetivo que está, y se puede medir por más avanzada que sea, la inteligencia, pero yo recuerdo la facultad, los test de inteligencia, no puedo recordar en qué libro, pero había una escala de inteligencia superior, media, que no se hizo un test vocacional, por ejemplo. Yo. ¿Vos no te hiciste? No te hiciste. Yo me lo hice, y resulta que las opciones eran las dos mismas que tenía, así que no sirven mucho. Pero en la escala estaba antes del fronterizo, después del fronterizo, los negros, porque los negros realmente, midiéndolos, seguramente eran casi débiles mentales. Ahora, el problema de la estadística es ¿por qué no se medía la esclavitud? Entonces también podemos decir, por la pobreza, es estructural la pobreza, pero también la riqueza es estructural, ¿o no? Entonces, me dice la pobreza, es el test, y la estadística, es la mirada desde donde se ve la política y el mundo. Entonces quería referirme a algo, el pasado otro día, en un comentario de una estadística, acerca de que a Cristina se la odia en todas partes del país, en un gran porcentaje, 33,18%, 18%, póngale. Entonces, yo me preguntaba, ¿desde dónde se piensa eso? Es la cuestión del odio a Cristina, y el dato objetivo puede estar, puede ser también que la pensemos desde ni una menos, es decir, el machismo, la cultura segrela. Ahora, yo lo que digo que, me parece que Cristina introduce el amor en la política, y eso está vinculado al odio. En realidad no es ella, sino es Eva, yo nací en el año que me lo eva, me cuentan que todas las noches, a las 20 y 20, creo que era, 20 y 25, 20 y 25, 20 y 25, muy bien, se ha recordado la muerte de Eva, ¿no? Entró en el motalea, y bueno, entonces apareció el vida, el cáncer, el odio, ¿no? No digo que está referido solo a él el odio, y tampoco quería poner esta cuestión de que Eva y Cristina producen odio porque introducen el amor. Lo quería poner un poco más cerca de lo que es el populismo y las masas. Y en verdad, pónganme que a niveles de la crisis crítica se parecen bastante, que eran bastante equiparadas. El populismo se dice el totalitarismo, a Cristina se le decía autoritaria. Al populismo se dice que las masas son, digamos, muy descalificadas, son fanáticas, son pasionales. Hay algo que Freud dice al respecto de las masas que empieza con un análisis de psicología de las masas a Le Bon, y queda muchas veces más lo que dice Le Bon que lo que dice Freud. Le Bon descalifica las masas. Ahora, lo que Freud dice, el fenómeno estructural, vamos a decir, el fondo de los fondos, no es que la masa es fanática, es subreccionable, sino que lo que une es la divino, dice Freud, es decir, el amor. Ahora, no es para dar tampoco esta fota, vamos a decir, idílica que la mujer vendría a traer el amor a la política, sino qué es lo que pasa cuando no lo hay. Y cuando no lo hay, por ejemplo, en la psicosis, hablo de más o menos algún por ejemplo, hay una cuestión ahí, en la psicosis dice se rompe el lazo con el otro, ¿no? Y la palabra queda como si fuera una cosa. Es decir, que lo que hace el amor salta una cuestión que tiene que ver con la verdad y que tiene que ver con el sentido a veces, pero no siempre. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos poner del lado de la verdad como un absoluto porque hay como un real que nos constituye, es decir, nos falta un dato, que somos nosotros mismos. Entonces, se la trata alcanzar y esa metáfora de carta abierta, bueno, un intento. Siempre hay algo por decir, ¿no? Pero, si bien la verdad no se puede decir en forma absoluta, tampoco se puede mentir tanto. Y parece que esta cuestión de la mentira, de la lejanicia de la verdad es algo que vemos a continuo. El otro día leía en el diario porque había visto reproducida, voy haciendo rápido así, no, no, no llevo más tiempo con esto. El otro día en el programa de Milita Legrán estuvo Durán Barba. Yo no vi el programa de Milita Legrán pero vi reproducido unos pedazos. En realidad, cuando leí el artículo del diario que reproducía lo que había pasado ahí, yo hubiera elegido otra parte, no la que se divulgó. ¿y qué es esta? Yo no lo pude copiar, pero más o menos no la acuerdo. Durán Barba dijo yo no creo en la verdad, detesto la verdad. Y hablando de eso, después dijo que el PRO era un partido de izquierda y que era el más sofisticado intelectualmente. ¿Ves? Es cierto, ¿no? Bueno, son sofisticados como un hijo. Entonces, esto pasa cuando falta el amor. Empieza la palabra, acá hay una especie de rebaje que podríamos decir si lo queremos hacer psicopatológico, loco, pero en realidad se rompe una cierta cuestión que hace a una inteligencia inmediata de las cosas. Yo escuchaba el otro día a una señora a cargo de un comedor que le habían mandado pasa de huelga a rapiñar que le sobraba ante la fiesta y la mujer decía pero ¿cómo hago un piso con esto? ¿No? Es decir, bueno, entonces, en el amor, digamos, me parece que hay un elemento a tener en cuenta que es un elemento incorruptible, ¿sabes? Porque se habla de corrupción porque no, sí, esta es la cuestión de que se entre hay una declaración que uno puede creerlo o no, pero que tiene algo que ver con una emoción profunda y bueno, como el amor está ligado también a la pérdida, a la angustia, hay un elemento que nos daño, ¿no? El 9 de diciembre, cuando estábamos en la plaza, realmente ese sentimiento fue un momento de silencio muy desagrador con la ida de Cristina, o sea, estamos ahora como ese perezo de secretos de sus ojos y cuando llega Darín, no sé si recuerdan esa parte, le dice, háblenme, entonces, no es el silencio de Cristina sino que realmente como colectivo no tenemos quien nos hable y se está produciendo la fragmentación de artiginosa, si bien hay deseo de juntarse, construir desde otro lugar, ¿no? Bueno, y nada más para cerrar la proscripción de la mujer en la política de lo femenino, lo femenino nos constituye también, nos ha dejado un poco la intemperie y por supuesto que también Cristina. A mí me gustaría que Carta tuviera una palabra, una bella metáfora para esto, ¿no? Para la persecución de Cristina a mi lado sala. Bueno, muchas gracias.